Amiga, amiga, hoy, 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 este día, este día, le declaro mi amor a Juan Pedro ¡No! Sí, amiga, sí, 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 pero, pero sí, ahorita creo que tú te ayudas porque todavía me pongo nerviosa Yo sé que tú me ayudas, pero a veces te han volvido a qué decir Me pongo nerviosa, a mí Ay, amiga, por eso no es mi mejor amiga ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ok, estos son nuevos, ¿ah? Así que prepárate Que Dios te guarde y me dé a mí la llave ¡Ay, amiga! Ay, pero ¿cómo le digo? ¿Pero cómo le digo? Tú puedes, tú puedes, practica Que Dios te guarde y me dé a mí la llave ¡Ay, amiga! ¡Ay, te casa! ¡Ay, te casa! Te casa conmigo, te casa conmigo Este día lo practicaste, ya te lo memorizaste, lo hemos hablado muchas veces ¿Cuál, cuál, cuál? Anoche estaba yo leyendo el libro de números Y en eso, en eso ahí viene No, 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 amiga, yo estoy muy nerviosa No puedo, no puedo, amiga, por favor no me dejes Por favor, amiga, tú es mi mejor amiga, yo también Por favor, por favor, por favor Hola, Juan Pedro Bueno, es que mira, yo te quería decir Yo, yo, estaba, ya sabes, leyendo el libro de números Y en eso, en eso, en eso, me acordé Papi 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 Papi